muy buenas a todos chicos y chicas como están del otro lado esperemos que más que bien estamos en la demo de ellos están aquí este juego bien ricolino bien sabroso que te lo dejo abajo en la descripción para que vos también puedas jugarlo y divertirte como yo vamos a ver qué ocurre pues también es un juego de aliens basados en una película así que vamos a ver qué está pasando vamos a poner un nuevo juego yo todavía no lo probé así que no sé con qué me voy a encontrar entonces nosotros somos esta chica periodista objetivo hable con el granjero bien hola qué recibimiento de éste qué carajos presione el botón izquierdo para el del ratón para tomar la foto las tres maría la de en medio la mía es un gran material para el portaje ok bien 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 que tenemos acá bien acá tenemos las granjitas de señores pero qué carajos hace rato no limpian la basura señores el camión de la basura por favor que pase pero qué carajos yo ni a palo me meto a caminar por acá que me va a salir algo entre los arbustos a nuestro maíz que carajo hola 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 jason freddy son ustedes no te vayas a mover de ahí por favor no te muevas eh quedate quietito uff está buenísimo el ruido nota de granjero ok tenemos la nota de granjero ustedes en la chicos se lo dejo ahí es tiempo pausen el vídeo para poder leerlo yo continúe después lo voy a leer explora la casa hola permiso no tenemos señal no tenemos cobertura de personal por acá esta foto es real parece real en la foto de los miembros de la familia están en la que señala periódico viejo esto es un periódico antiguo sobre los círculos de las no bien ya se veían cosas eh vieron los cultivos era todo verdad coque vamos a subir para arriba vamos a tomar más evidencia para ver lo que hay acá lo vemos cuando con su perrito con su labrador que bonito acá está con su hijo pequeño mire enseñándole mira hijo allá allá vas a vivir vos ya este cuarto así de iluminado ya no me gusta nada ya me dan me da mala vibra loco uff uff esto ya no hermano qué carajos escaparon por la ventana vemos la noticia rápida dejamos que aparezcan todas las cosas y ustedes la leen bien recolidamente vamos a la niña aquí corriendo hacia el maizal uff what the fuck la nena el perro y un alien parece que este dibujo fue hecho por la hija desaparecía el granjero la hoja está pintada por ambos lados what the fuck what the no what the fuck el alien mató al perrito y la nena está triste como que hola hola alien ah este perro me gusta flaca no pobre perrito se escucha algo así un corazón parece un latido no what the fuck bueno no hay nada más que ver nena donde te fuiste nena pero se acabó por ahí la pendeja también vamos a entrar en la trayectación ah pero ya tenían cosas eh what the fuck what the fuck parece mi hermano es mi hermano igualito ya vi donde viene mi hermano es un juego cuantito ya vi donde el hombre lobo el chupacabra pero el parece más un alien el médico que el alien que está acostado en la cama creo que es un alien que está acostado en la cama el médico este es altísimo mira vos yo cuando ando jugando dos días seguidos al Rus me queda los ojos así igualito esto esta resfumado este se fumó el de hierba ah Tenemos libros tirados por todos lados Recuerden leerlo, así se van enterando toda la historia Yo lo voy a terminar y después lo voy a leer a medida que vaya editando el video Así que ahí lo dejo Rápido por favor A la periodista le sirve muchísimo Así que No, ese o ese Me voy a la cuchingada Me cagué en todo F para obtener la linterna Uy, lápiz y gamer, Master Race Nota Aprendí mucho sobre estas criaturas Se llaman los grises Estos son pequeños hombres verdes Si no criaturas grandes, espeluznantes y peligrosas Peligrosas Básicamente se describen de la siguiente manera Una cabeza grande desproporcionada El cuerpo sin pelo Ojo negro sin fondo Piel gris Uy, a la mierda Esto es como cuando yo salía al bolbolicio y volvía así, te juro Que carajos Acaba de suceder hermano Que carajos hay afuera No quiero salir No quiero salir Pero somos investigadores Hola 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 ¿Qué carajos? Hola Grises Son ustedes Vengo en son de paz Traigo paz Traigo amor Chiques Chiques Chiquis 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 Hola Hola No Hola 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 Hay alguien en casa Nota Nota de ángel Bien Vamos a estar escribiendo ahí Papá papá Nos muestra toda la historia O sea que esto viene hace mucho tiempo Esto no es de ahora Esto no es de ahora Fragos con dispositivo extraño En la nota aperta esta semana afirma que Haber encontrado un implante alienígena quizás What the fuck Tenemos partes alienígenas Capaz que vienen a buscar esto ahí Y nosotros lo tenemos muy acá Relozo 70-80 Ok Estamos pasando en un auto bien No 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 Estamos Tanto como que los alienígenas Las luces Nos atrapan inconscientemente Y nos llevan ahí Sobre nuestra voluntad What the fuck La verdad What the fuck Eso es una tele Eso Hace a mí Ok 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 No hay más nada acá ¿Quieres ver? No Vámonos What the fuck ¿Quién está afuera? ¿Marcelito Verde? Quedate ahí vos, eh Vos quedate quietito ahí Sin moverte Estoy cagado en las patas, chico ¿Eh? Mantén presionado el botón derecho del ratón Para mirar más cerca ¡Qué carajo! ¡Son los alienígenas! ¡Nos están invadiendo los alienígenas! ¡Vienen de la atractógera! ¡Imael! ¿Dónde estás, Imael? ¡Apúntate de puta! ¡No! ¡Corre hacia el coche! ¡Corre! ¡Vamos, chicas! ¡Corre! ¡Corre, por favor! No mires atrás ¡No mires atrás! ¡Sí tengo que mirar! ¡Oh! ¡Señor! ¡Madre mía! ¡Arranca! 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 ¡Mierda! ¡Arranca! ¡Mierda! ¡Arranca! ¡Mierda! ¡Dale! ¡No! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Estás escondido en la granja? ¡No, carajo! ¡No lo vio! ¡Dale! ¡Arranca! ¡Chequeto! ¡Dale! ¡No me atrecciones! ¡Oh, my God! ¡Qué auto! ¡No me atreves! ¡Yo quiero lucescitas de esa a mi auto! ¡Uy! ¡Dinfinitivamente quiero una luz así! ¡Para abajo! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Me pudo! ¡Me cagé todo! ¡Ok! En la versión completa del juego encontrarás una gran... un gran territorio de la granja graves en la historia completa de una... obducción alienígena agregue el juego a su lista de deseos para no... perderse de... un lanzamiento con descuento añadir el video ya lo añadiría así que ya estoy ahí ¡Bien, chicos! y esta fue la demo muy cortita pero... bonita la verdad de lo que es están entre nosotros no sé cómo se llama el juego pero están entre nosotros están ahí yo sé que están ahí muy bueno, se los recomiendo si quieres hacer un sustito ahí bajalo, proba la demo y saca tus propias conclusiones ¿Qué te parece? a mí me gustó hasta ahora lo poquito que vamos viendo va muy bien desarrollado me gusta probar la demo de los juegos así que te recomiendo probarlo agregalo a tu lista de deseos y... nos vemos en la próxima si me lo querés regalar cuando salga te haré un gran me gusta nos vemos en la próxima chau, chau, chau ¡Gracias!